A lo mejor de todo lo que estamos hablando de esa desconfianza, también es porque cuando van evolucionando las relaciones, a lo mejor ya pasaste de esa pasión tan tremenda, exacto, que tenías. Sí, se siguen amando, pero ya no es esa pasión. ¿Qué es más fuerte realmente en una relación para que siga, para que perdure? ¿La pasión o el amor? Ok, yo creo, y sin duda alguna lo digo como veo a parejas, no hay que contraponer la pasión y el amor, no son dos cosas iguales, ¿ok? De hecho, el amor tiene que perdurar para que la respuesta sexual realmente funcione, ¿no? O sea, eso te va a motivar, eso te va a ayudar en otras cosas, pero no podemos como contraponer, o si existe esto, no va a existir aquello. Son cosas distintas que las dos hay que alimentarlas. ¿Por qué? Porque si no hay pasión, puede haber amor, pero si no hay amor, realmente, ¿qué viene después? Porque cuando se acaba esa parte de la emoción, la euforia, el principio, ¿qué queda? El amor bonito. ¿Te buscas otro? Claro, cuando te acabe tú te buscas otro. Claro, pero ¿qué vas a hacer? No, no es buscarte otro, porque ya pensamos que cuando se acaba no hay otra manera de funcionar. Entonces lo que tenemos es que buscar una ayuda con un especialista para activar esa emoción, esa pasión, y recuerden que la pasión... ¿Dónde no hay? No va a haber. Cuando se acabó, se acabó. Claro, pero es que se acabó el amor probablemente también. Sí, porque es lo que dice, cuando se acabó para ti esa pasión, te buscaste otra porque ya no existía ningún amor, no hay un amor. Yo creo que es más difícil revivir el amor que la pasión. Es más difícil. Yo creo que la pasión con una dieta y dos negligeces se te revive, pero el amor, ¿cómo? Ciertamente, porque la pasión tú puedes, y lo digo como sexóloga, o sea, la pasión tú puedes hacer ejercicio, puedes trabajarlo, ves la parte biológica, ves la parte fisiológica, y buscamos... Recuerden que el cerebro es el órgano más importante a nivel sexual. Entonces, si lo vemos a ese punto, si nosotros activamos esto, ¿qué pasa? Mira, rápidamente, si nos preocupamos por trabajar en nuestro cuerpo, si nos preocupamos por trabajar en nuestros estudios, nos esforzamos, ¿por qué no le trabajamos tan bien a la intimidad? ¿Por qué no le trabajamos tan bien a la pasión? ¿Por qué no todos los días? O no todos los días, pero seguido proponer cosas, improvisar, sorprender. Yo pienso que mucha gente no lo hace porque son tabús que mucha gente tiene, y que no saben, ni siquiera no tuvieron como la educación tal vez para hacerlo, entonces no saben que se puede. Hay que conocerse con la pareja, preguntarle, ¿qué te gusta? ¿Qué esperas? ¿Qué quisieras que pasara? Y el mito que tenemos en la cabeza es una realidad que es, a largo plazo, todos vamos a perderlo, ¿no? No todos lo vamos a perder, vamos a cultivarlo. Cultivemos las dos cosas, no vamos a sobreponer, yo te amo mucho, entonces por eso es que no importa. Además, recuerden que van a haber momentos de nuestra vida que van a haber otras variables que van a dejar de lado la pasión, pero para eso somos una pareja, para reconstruirnos y para buscar la mejor solución para activar esa llama, eso es lo más importante. ¿Quién es ese hombre? ¿Quién está pensando, Chiqui? ¿Me eres tú, Day? Ojo, eso sí, lo que dice Chiqui es cierto, o sea, si estamos en una relación de pareja, recuerden que es de dos, o sea, la parte del cuchiplanceo es importante, eso va a generar intimidad, pero si estamos bien, en el otro lugar, o sea, si la relación se está cultivando, no es que estamos en una pareja, ay, a él le gusta todo el tiempo y a mí nunca me gusta, no, si a mí nunca me gusta, yo tengo que hacer algo para llegar aquí, y tú tienes que hacer algo para llegar aquí, un punto medio y el acuerdo. Conmigo tú no vas a tener este problema, mi amor. ¿Me ha llegado el acuerdo? Chiqui, ya no sé si estás promocionándote o le estás hablando a alguien directamente, ya no sé. Bueno, están viendo tres videntes. ¿Te dejamos el número del teléfono? No, Chiqui y yo terminamos ya. Porque no le dio la clave de su celular, porque la cambió en 15 días. No es negociable. Y solamente hubo amor, no hubo nada más. Segunda vez que lo ves, si tú quieres poliamor, yo quiero un amor direccioné. Muchachos, ya tenemos nuevos temas, nuevos temas. Ahorita nosotros vamos a hacer la respuesta. ¿Qué fue lo que usted nos dijo después de que le preguntamos, ¿eres más fiel si tu pareja tiene la clave de tu celular? El 35% dice que sí. Bueno, afortunadamente. Los cuernos no tienen carrier. Eso va por todo. Miren, yo lo que les puedo decir es que el que esté libre de pecado, que enseñe su celular desbloqueado. Sin miedo al éxito.